¡Suscríbete al canal! Netflix triunfa el director mexicano se alza con el león de oro con Roma. Para Netflix la casa de las flores reinventa la telenovela milenial para Netflix el país. Ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente. Vientres ilegales con hijos legales El país 044 Cuarongana El León de Oro Netflix triunfa el país 1-12 Cuarongana Netflix triunfa el país 1-30 Una riada en Cebolla, Toledo Arrastra decenas de coches y causa importantes destrozos El país 1-22 El país potencia los temas de interés ciudadano con la sección de sociedad del país 033 Un video muestra a un palestino de 16 años abatido por disparos del ejército israelí en Gaza El país 057 Una isla en guardia contra Rusia El país 2-39 Pitos y plásticos negros contra la mujer en el alarde de Onda Rivie El país 1-51 La princesa Leonor estrena su agenda oficial de viajes en Asturias El país 1-12 El alegato contra el racismo de una presentadora que ha llegado al gobierno belga El país 1-8 Muere el rapero Mac Miller A los 26 años El país 050 Buscar la vida entre titulares El país 6-5 Disco se niega a responder a un periodista del país sobre la selección española El país 1-2 Violencia en la escuela Desde que sales de casa Hasta años después de acabar los estudios El país 1-38 Campeones representará a España en la carrera Los Oscars El país 2-17 Ginette Bedoya Mi trabajo ha devuelto a la vida a muchísimas mujeres El país 3-41 Siguiente La casa de las flores reinventa la telenovela milenial para Netflix Video del país para los fanáticos del cine o el teatro Manolo Caro es el creador de obras y películas que ya se encuentran entre sus favoritas del nuevo cine mexicano Y nos referimos al del siglo XXI No al que se hacía en los 90s Sí, el éxito del director con La casa de las flores ha sido sorprendente Gracias al monstruo del streaming llamado Netflix y al elenco que supo elegir a la perfección Y como ya es costumbre de Manolo Para su nuevo proyecto cinematográfico El remake de Perfectos Desconocidos Cuenta con el crew de actores que lo ha seguido durante años y unos cuantos nuevos fichajes Sí, Cecilia Suárez, Paulina de la Mora De ahí el título de este artículo También aparece en la película junto a Mariana Treviño La siempre espectacular Ana Claudia Talancón Y actores como Manuel García Rulfo Bruno Vichir Miguel Rodarte y Frank y Martín Si te gusta el cine Sabrás que Perfectos Desconocidos cuenta con dos versiones La original italiana y una versión española Por lo que el proyecto de Manolo sería la tercera vez que se cuenta la misma historia Un grupo de amigos se reúne para una cena tranquila Hasta que a una de ellos, Ceci Suárez Decide que en realidad no se conocen tanto como piensan Y les pide a todos dejar sus celulares sobre la mesa principal Para que cada mensaje o llamada que entre durante la noche sea tratado como un tema comunal Obviamente, las cosas no salen del todo bien cuando la privacidad se expone de esa manera Si fuiste fan de la casa de las flores Y no sé si cortarme las venas o dejármelas largas La vida inmoral de la pareja ideal Elvira, te daría mi vida pero la estoy usando Etcétera Entonces tienes que ver el proyecto de Manolo que acaba de estrenar Tráiler Y que te dejamos a continuación Suscríbete a nuestro New Letter Continúa leyendo más del contenido que estás buscando Y del que somos expertos Entretenimiento Gadgets Moda Sexo y más Directo en tu bandeja de entrada www.gq.com.com Más noticias en MSN ¡Suscríbete al canal!